¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a otro video. Muchas gracias por estar aquí un día más conmigo. Bendiciones para todas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por darle play a este video. Como vieron en el título, hoy les voy a estar compartiendo la decoración de mi sala. Mil gracias a las que vieron el video de la decoración de la entrada y comedor. Si no lo has visto, te invito a que lo veas después de este video. Si eres nueva el día de hoy, te invito a que te suscribas. Este es un canal variado donde comparto decoraciones, manualidades, vlogs, videos de tienda, vamos de shopping o mayormente a mirar porque por mirar no cobran como les digo yo. Entonces te invito a que te suscribas porque aquí hay un poquito de todo. Pues el día de hoy, como les dije, les voy a estar compartiendo la sala y ya miraron que en la entrada utilicé un color así como un rosa, medio palo encendido, un color rosado hermoso. Y les dije en el video de compras que yo voy a utilizar varios colores por la casa entera. No voy a utilizar el mismo en la casa completa. Así es que en la sala el día de hoy vamos a utilizar rosado, un lila y un moradito bien bonito. Pues no tenía pensado utilizar el morado más encendido, pero cuando puse así el rosado y el lila como que se veía muy paliducho y yo soy una persona que le gusta el color y el color y dije no, esto le hace falta como un papa así como. Entonces busqué unos forros que tenía ahí. Se me traba la lengua. Busqué unos forros que tenía ahí y lo puse a ver cómo se veía y me encantó. Así es que espero que a ustedes les guste también. Vamos a colocar todo y le voy a ir diciendo en según ponga las cositas. Pero primero les quiero compartir este producto, chicas, que estuve recibiendo por parte de un vendedor de Amazon. Esta es la marca que tiene la caja por aquí. Son unas baterías recargables que yo sé que si ustedes son como yo, que les gusta utilizar velas de batería o cosas electrónicas, ya sea el radio, lo que sea que ustedes utilicen con batería, porque saben que la batería hoy en día como que no sé qué es lo que le ponen, pero se acaban de una vez y uno está compre y compre y compre batería. Pues aquí le tengo la solución. Estas son unas baterías recargables que vienen en los dos diferentes sites que uno más utiliza, que son doble A y triple A. Pues le voy a abrir la cajita ahora para que vean el contenido de lo que trae esta, pero cuando ustedes le dan el enlace, es un producto de Amazon. Van a ver las diferentes opciones que ustedes pueden elegir entre estas baterías de esta compañía EVL y le pueden dar el enlace que está directo en la cajita de información. Pues vamos a abrir esto y luego vamos a continuar con la decoración de la sala. ¡Suscríbete al canal! Y recuerden que el enlace va a estar en la cajita de información para las interesadas. Pues miren, aquí tengo ya los cojines. Vamos a empezar de una vez con el sofá grande. Miren, si no miraron el video, el video de compras, estos son los protagonistas que vienen a decorar mi sala. Miren qué hermosos. Estos vienen de Sea Gallery. Estaban en súper oferta cuando los compré. Volví a buscar el enlace y ya no los encontré. Pues parece que ya se terminaron. Y la combinación que quería hacer era este rosado, que es un rosapalo, con este y un cojín que es de conejito, que se lo voy a mostrar ahora, que también es rosado. Pero entonces se miraba así como muy apagado el rosado. Entonces tengo estos forros que son un moradito ya más encendido y este sí que le dio así como el pop de color. Entonces todos los forros que voy a utilizar aquí lo pueden encontrar en mi tienda de Amazon. Estos vienen en diferentes colores por si no les gusta el color morado. Porque miren, tiene un diseño hermoso. Así es que si no le gusta el morado, pues lo pueden encontrar en otro color. Vamos de una vez con el sofá grande. Pues aquí está el antes de la sala, chicas, sin ninguna decoración. Tenemos una alfombra nueva. Miren qué bella está. Tiene unos detallitos en color oro y también tiene un poco de plata, de plateado. Y el fondo es beige. Si les interesa, es de Well Woven Rocks. Miren las cortinas que les mostré en el video de compras. Son de Shane y también las blancas que tienen unas perlitas bien bonitas. También la pueden encontrar en Shane. Miren, esta es la colchita que vamos a utilizar. Es un color así off-white. Está muy linda. Está suavecita. También es de Sea Gallery, como les dije en el video de compras. Y lo pueden encontrar porque siempre lo tienen. Miren, vamos a utilizar este que es el rosadito que les hablé. Miren qué conejito más lindo. Este son unos forros de Amazon. De este tenemos dos. Y entonces este lo vamos a poner de este lado solito porque este no necesita otro. Aquí en estas mesitas voy a dejar la misma bandeja que tenía y le vamos a colocar estas dos bases. Si les interesan, son de la tienda de Sea Gallery. Miren, tienen un rosadito muy bonito. Yo voy a estar mezclando los dos metales, el oro y el plata, aquí en la sala. Aquí son para poner una vela, si ustedes quieren, pero yo no quiero ponerle vela. Lo voy a dejar sin nada. Decidí ponerle ese espejito ahí. Bueno, esos dos. Vamos a usar esta base en forma de mariposa, que en realidad es para las velas de la tienda de Bath & Body Works. Y vamos a utilizar este huevo hermoso. Y en la mesita del otro lado estuve colocando este bello conejo que ya les dije que es de Target. Y yo le pegué una mariposa ahí. Tengo uno también en la entrada. Esta vela solamente de decoración, yo no la prendo. Y esos canisters con esas bolas en la parte de adentro. Aquí en la mesa de centro nos vamos a utilizar bandeja. Esta vez voy a utilizar así los gingers en la mesa directo. Miren, a esta le estuve poniendo una toalla en la parte de adentro porque quiero utilizar estas flores, estas bellas, ¿cómo se llaman estos? Tulipanes. Estas bellas tulipanes, miren qué hermosas están. Estas las pueden encontrar en Amazon. Y los jarrones también vienen en color dorado, por si no les gusta, en color plata. Y le vamos a colocar esta vela en forma de manzana. De este lado vamos a utilizar estos dos libros decorativos. Y encima le voy a poner estos dos portabelas, pero en lugar de vela lo estuve rellenando de huevitos. Los huevitos venían de otro color, pero yo lo pinté así diferentes tonos de los que estoy utilizando aquí. Miren los banquitos que me mandaron de la compañía Jira Home. Los puse aquí, pero cuando me molesten, pues lo puedo poner allá en la esquinita. Aquí miren, pero mientras tanto los voy a dejar allá que se ven muy bellos. Este mueble que también me lo envió la compañía Jira Home, todavía no le he podido hacer los cambios que quiero. Mientras tanto vamos a cambiarle esto, la agarradera, no sé cómo se llame esto. Y luego que esté más caliente, pues lo estaré pintando lo negro. Pero mientras tanto, miren ahí tiene la agarradera. Mientras tanto le estuve colocando un poquito de tape y miren así se ve, pero la otra cosita negra no le pude poner el tape. Ya le dio un cambiecito, se ve diferente. Ya lo que queda negro pues será cuando esté caliente que lo quiero pintar afuera. Aquí en el mueble de la TV de cada lado vamos a colocar un candelabro de estos y vamos a usar, miren lo que le enseñé en el video de compras, que este es de Bath & Body Works. Viene para poner los jabones ahí, pero yo les dije que lo iba a utilizar así como para las velas. Y miren queda bien así y le tapa el huequito que va para el jabón. Aquí en esta mesita voy a dejar esa sola lámpara y de este lado voy a colocar estas dos bases. En la más grande voy a colocar estas hermosas hojitas, espigas que vienen de la tienda de Shane. Son un color así como moradito, bien clarito. Están bien hermosas. Y estas también vienen en diferentes colores. Las vi en blanca, en rojo vino. Y en la otra le voy a colocar estas que son un morado más oscuro que son del color de los forros de cojín. Y con eso sería todo. Todo por las cositas que pusimos. Ahora le voy a mostrar diferentes ángulos para que puedan apreciar todo junto, chicas. ¡Suscríbete! Y bueno chicas, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado la decoración de mi sala que está hermosa. A mí me encantó en lo personal. Y como pueden ver ya es de noche. Así es que en la mañana estaré grabando una toma para que vean los colores con la luz natural. Así pueden apreciar mejor. Entonces si les gustó regálenme un like. Déjenme ahí en los comentarios cuál fue su parte favorita que les gustó. Si les dio alguna idea pues también me la dejan en los comentarios. Mil gracias por el apoyo. Recuerden siempre checar la cajita de información para cualquier cosa que les interese. O si no pues me pueden preguntar. Mil gracias nuevamente. Bendiciones y feliz resto del día. Bendiciones y feliz resto del día. Bendiciones y feliz resto del día.